Respecto a los 6 pesos por habitante para vivir, creo que es necesario clarificar qué acontece con los medios de comunicación en la Argentina. Esencialmente con el diario Clarín, como habrás visto, nos ha dedicado muchísimas tapas, nos ha dedicado muchísimos semáforos, también en rojo, y que por otro lado no hace más, a través de este periodista, de este presunto periodista que se ha infiltrado en el ITEC a lo largo de toda su vida, de nombre Ismael Bermúdez, que es el que precisamente saca esta información, el que inventa esta idea que se torna muy mediática y es reproducida por los medios. El Instituto Nacional de Estatística y Censos nunca ha difundido ni de incumplirá que se necesitan 6 pesos para que una persona coma por dientes. Aquí hay una vieja historia con la canasta básica alimentaria, que ha sido un impédito desde el año 1987, te digo, de quien fue secretario de Política Económica, gran crítico de la INDEC y fundamentalmente de nuestro gobierno, cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía de la Nación. A partir del año 92, como a ellos les daba demasiado alto el valor de la canasta básica alimentaria, lo que hicieron fue tomar los precios mínimos de absolutamente todos los productos. Y a partir de eso, para los productos que integraron esa canasta, no se hace una medición en cuál es el precio de cada uno de los productos, sino que lo que se toman son los precios promedios a lo largo de todo este tiempo y se le aplica a esos productos. De manera que son variaciones de precios las que aparecen, pero no un exacto monto que es que cada uno, para no ser indigente, tiene que contar con 6 pesos. Si los 6 pesos aparentemente una persona no sería indigente. Nosotros somos sumamente críticos de esta canasta, porque estamos estudiando metodologías, que Stiglitz ha trabajado en Francia fundamentalmente para medir condiciones de vida de la población, fundamentalmente las de los sectores más necesitados, cuáles son condiciones de exclusión, son condiciones de vida de la población. En este sentido tenemos grandes avances por parte de los profesionales que trabajan en ese proyecto. Ahora, vos me podrás preguntar, ¿y por qué no discontinúan la canasta básica alimentaria o la canasta básica natal? No la discontinuamos, porque sirve como serie temporal, para ver cómo va evolucionando la condición de vida de la población. Esto en los años 80 era francamente innovador. Hoy en día, lo cierto es que sirve para pocos, pero es semejante a lo que acontece con las necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, que se calculan a partir de un censo de población. Era un indicador interesante en los años 80. Hoy en día no tiene ningún valor, te diría, para saber efectivamente cómo está viviendo el pueblo, pero lo seguimos continuando, llevando adelante, para no discontinuar una serie estadística, porque nos permite ver si hay mejoramiento como tendencia general, sino como dinero per cápita o si hay empeoramiento en las condiciones de vida de la gente. De manera que el actero, Huermus, te diría, porque en realidad ni siquiera se llama Ismael Bermúdez, el hermano de Altamira, sí, que fue del otro partido obrero, acá tienen otro hermano, con un nombre distinto también en Brasil, que robaba información del INTE, que tenía sus aliados nativos, que metió mucha plata dentro de todo lo que fueron las AFJP, y que hizo muchísimos negocios con la información del instituto, bueno, ha descubierto esto de hacer una división simple para tornar en un hecho mediático lo que el INDEC no dice.